hola qué tal creativos y creativas bienvenidos una vez más al canal hoy vamos a aprender a realizar este texto que están viendo en pantalla es un texto con algunos efectos de luces de tipo neón así que si te interesa quédate hasta el final del vídeo muy bien chicos muy bien chicas ya estando en el programa lo primero que haremos será importar una imagen para nuestro para nuestro texto el texto en sí no requiere de imágenes pero funciona mejor en fondos oscuros debido a que es un efecto de luz así que vamos a decirle archivo importar yo tengo una imagen por aquí que es una textura de carbono vamos a decirle por aquí doble clic y le decimos clic por acá vamos a decirle la tecla p para centrarla vamos a darle clic por acá y le decimos shift para hacerlo un poquito más grande así que se va un poquito mejor nuestro efecto muy bien ahora vamos a crear el texto vamos a hacerle clic por aquí clic por acá y correcto y tenemos el texto vamos a ampliarlo un poquito más muy bien vamos a seleccionar un texto un poquito más fuerte para que sea mucho mejor el efecto puede ser esta esa texta este texto que está por acá le decimos te perdón p para centrar la vamos a decirle clic por aquí y ampliarlo un poquito para que se vea un poquito mejor muy bien vamos a decirle color azul muy bien ya tenemos el color azul y ahora lo que haremos será crear un pequeño efecto con la herramienta de reino inteligente vamos a decirle clic por aquí y vamos a arrastrarlo aquí vamos a darle un nuevo nuevamente el color azul y vamos a crear un tercer nodo de color aquí doble clic y vamos a bajarlo para centrarlo le damos clic sostenido por el color correcto y vamos a seleccionar un color un poquito más oscuro puede ser este para darle este efecto un poquito metálico vamos a separar las fuentes un poco para que sea un poquito mejor vamos a separarlo un poquito por aquí bien vamos a decirle p para centrarla muy bien y ahora lo siguiente queremos será crear una una silueta para ese para ese texto vamos a decirle efectos silueta se nos revela este pequeño panel por aquí donde vamos a seleccionar la silueta exterior y los bordes redondeados vamos a decirle aplicar ya tenemos ese efecto por ahí vamos a hacerlo un poquito más más grande para que sea mejor tal vez por allí sí correcto ahora decimos clic derecho separar silueta y ya tenemos la silueta separada si nos damos cuenta de el texto correcto vamos a cerrar este panel por aquí y ahora vamos a darle un color un colorcito azul a este a este texto para que se vea así tal vez un color un poquito más oscuro para que sea un poquito mejor muy bien ahí está bien ahora lo siguiente queremos será crearle una pequeña una pequeña sombra tanto de bloque como una sombra interna primero vamos con la sombra del bloque vamos a decirle clic por aquí sostenemos el clic sobre esta herramienta y le decimos sombra de bloque vamos a decirle clic por acá y arrastramos desde cualquiera de estos nodos y la dejamos tal vez por aquí para que no se vea tan tan fuerte muy bien la pueden acomodar como ustedes quieran yo la voy a acomodar un poquito mejor correcto ahora clic por acá le decimos clic por aquí y separar sombra o su comando de teclado control acá muy bien le decimos clic por acá y vamos a darle el mismo color que tenemos por aquí tal vez sosteniendo el clic por aquí y el mismo color de azul que tenemos acá muy bien ahora le crearemos una pequeña sombra interna para que se vea ese efecto que tenemos abajo esa pequeña sombra tenemos abajo se vea mucho mejor seleccionamos por aquí dejamos sostenido el clic por acá y sombra correcto ahora simplemente arrastramos un poco y ahí se nos genera esa pequeña sombra vamos a darle un poco más de intensidad para que sea mejor tal vez un poco menos de diseminación por aquí y un poco más de intensidad muy bien tal vez un poquito más acá perfecto ahí se ve muy bien vamos a decirle clic por acá y separar sombra o control acá muy bien ahora seleccionamos la sombra correcto y lo siguiente que haremos será incluir esa sombra dentro de la sombra de bloque es decir meterla en un power clip vamos a decirle clic por aquí vamos a decirle orden hacia atrás de página y fíjense que no es no es de seleccionado la sombra con lo cual vamos a ir a objeto power clip situar dentro de marco y vamos a seleccionar la sombra de bloque con eso ya la sombra se ve un poquito más más fuerte ahora haremos lo mismo pero con una pequeña variante vamos a crear esa sombra vamos a ponerla por dentro el nuevo corel trae una opción para esto pero debido a que todavía no estoy haciendo los tutoriales respecto a ese corel pues vamos a hacerlo de la siguiente manera seleccionamos el texto le decimos control q para convertir las curvas y también con la tecla shift seleccionamos la sombra que está justo abajo vamos a decirle clic por aquí y sin soltarle clic vamos a decirle clic derecho para copiarla y lo siguiente queremos será restarle el texto a el fondo con eso nos tenemos este pequeño efecto correcto vamos a decirle clic por aquí y vamos a generar una sombra la cual vamos a posicionar justo por encima de nuestro texto ahora vamos a mover un par de cositas vamos a hacerlo un poco más fuerte la sombra tal vez un poco más y vamos a disminuirle esa diseminación correcto vamos a darle clic por acá clic por acá y separar sombra o control k este ya no nos sirve así que lo eliminamos muy bien ahora haremos lo mismo que hicimos en su momento vamos a darle un power clip a esta sombra pero la podemos colocar por aquí correcto ahora objeto power clip situar dentro del marco y ahora esta vez seleccionamos nuestro texto para que se cree dentro de nuestro texto así tenemos este efecto de bisel interno correcto una vez que lo tengamos listo podemos agregar un segundo color aquí y demás pero no creo que sea muy necesario lo que haremos será duplicar esta esta sombra que está aquí nos aseguramos de que tengamos las coordenadas de copia en cero y le decimos clic por aquí control de ahí lo tenemos ahora si nos separamos damos cuenta que acabamos de crear una copia vamos a hacerle clic derecho y le decimos orden hacia delante de página sin desfiando la colocamos por ahí ahora vamos a colocarla por aquí puede ser tal vez no tan alejada de la fuente para que se vea el efecto bien y le decimos clic por aquí para quitar el color no si no lo tienen si ustedes tienen el corel más viejo pues simplemente le explican por aquí le dan clic por acá para quitarle el color a ese a esa sombra ahora le damos un color de línea con el clic derecho aquí o aquí muy bien vamos a incrementar la línea vamos a darle una línea un poquito más gruesa puede ser ocho puntos ver qué tal se ve bien yo creo que ahí se ve bien correcto ahora lo que haremos será convertir si le damos si le decimos ver líneas de dibujo nos damos cuenta que si encien unas líneas de dibujo entonces hay que convertirlas a un vector y que sea digamos que conserve ese grosor de línea vamos a decirle ver nuevamente mejorado y vamos a decirle objeto convertir contorno en objeto con eso si le decimos ver en líneas de dibujo nos damos cuenta que ahora es un objeto de doble línea correcto ahora vamos a volver ver mejorado bien ahora le crearemos ese efecto de neón muy bien como lo hacen vamos a decirle clic por aquí en la herramienta de sombra vamos a decirle clic por acá y ahí la sombra no se ve muy bien porque está bastante bastante fundida o diseminada pues vamos a ampliarla a decirlo un poquito más de fuerza sombra y a bajarle un poco al fundido al diseminado no ya se empieza a revelar un poquito pero cómo se va a revelar más vamos a decirle por aquí clic y le damos un color perdón un color azul bien y vamos a decirle multiplicar a quien dice multiplicar le decimos añadir con eso esa sombra va a crear ese efecto de luz cierto podemos ampliarlo un poquito más aquí hacer un poquito más más grande más más fuerte pero yo creo que ahí está bien no hay ningún problema ahora si lo queremos lo queremos hacer más fuerte simplemente decimos control k o clic derecho a la sombra y separar sombra damos clic por fuera y seleccionamos la sombra le decimos control de con eso esa sombra se vuelve un poquito más potente más fuerte correcto ahora lo que haremos será crear algunos efectos de luces para darle más fuerte más fuerza se hace a ese efecto no pero yo creo que primero vamos a crearle una sombra una sombra para darle un poco más de profundidad respecto al fondo que estamos manejando vamos a decirle clic por aquí y vamos a arrastrarlo muy bien por aquí y vamos a darle un poco más de fuerza a esa sombra y con eso tenemos una sombra ahí interesante ok ahora seleccionamos el la herramienta de elipse o la de círculo la hacemos perfecta con control vamos a darle un color para que no haya problema le decimos clic por aquí muy bien ahora seleccionamos la herramienta de sombra y arrastramos la sombra correcto por aquí arrastramos la sombra vamos a ampliar el fundido o la diseminación casi al máximo no queremos exagerar y hacerlo un poquito más fuerte con lo cual vamos a crearle a seleccionar perdón vamos a seleccionar un color el mismo color azul que estamos trabajando y le vamos a decir en añadir nuevamente con eso esa sombra se va a crear de esta manera correcto ahora clic derecho a la sombra separar y vamos a eliminar este círculo que ya no nos sirve vamos a posicionar la sombra donde queramos podemos posicionarlo por aquí y si nos damos cuenta la sombra se funde con el fondo que estamos manejando podemos hacerlo tal vez un poquito más con la tecla shift más ampliado de los bordes y un poquito más reducido para que se vea un poquito más interesante podemos darle un color también si queremos que ese color sea blanco yo prefiero el azul ahora vamos a decirle control de si la queremos hacer más fuerte vamos a posicionarla por aquí vamos a crear ese efecto de luz fuerte potente y una que la tengamos le decimos control de vamos a revisar bien las opciones de copia control de correcto vamos a disminuirla y hacerla un poquito más amplia darle un color blanco por ejemplo y tal vez un poquito más más corta correcto vamos a duplicar esta que está aquí control de hacerla un poquito más reno más grande le damos un color blanco pero esta vez podemos darle un color gris para que la sombra sea un poco más más delgada correcto y ya eso es una cuestión a elección y ahí vamos podemos ir jugando con los efectos que nosotros queramos colocarle si es caso le podemos poner por ejemplo sobre el blanco aquí y el color aquí para que se vea un poquito más más fuerte y también podemos darle un color gris para que se vea un poquito más más suave si queremos que se vea más suavecito entonces ya es una cuestión de jugar un poco con esos efectos vamos a seleccionarlo todo ya podemos simplemente control g y posicionarlo donde queramos y así cada vez que hagamos el efecto ese efecto se va a fundir y va a crear ese efecto de neón tan interesante correcto y así tenemos nuestro efecto de neón y letra de sombra de bloque chicos y chicas eso ha sido todo con el vídeo del día de hoy y nos estaremos viendo en el próximo vídeo chao